Muy bien, ya el reloj está marcando las 10 de la mañana y estamos listos aquí para comenzar formalmente la entrevista porque no vinimos a hablar de cómo armamos el arbolito de Navidad con Diego Benzo pero nos pusimos a charlar un poco, porque nosotros somos así Ahora sí, los saludos para las cámaras también que estamos tomando todas las imágenes para la web y para nuestro programa de televisión Señor Diego Benzo, ¿cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias Un placer estar acá por primera vez en tu estudio así que todo muy lindo, una vista panorámica bárbara ¿Viste qué lindo? Y hoy que está fresquito ingresa un poquito de aire también eso está bueno Ahorita esperaste, pero realmente ayer estaba muerto Está tremendo Bueno, acá nos vamos preparando con el mate viene con Tilo y todo el mate ¿Qué me cuenta? ¿Ha tomado alguna vez mate con Tilo? Sí, sí, pero no me hace nada el Tilo Sin éxito, lo ha tomado sin éxito Sin éxito, sí Ah, bueno, no importa, no importa Diego, se viene ahora la inauguración por un lado de las viviendas y por otro lado de la obra de cordón cunetá Bueno, seguramente viviendas te habrá comentado Daniel Meister Yo lo único que puedo decir es que estamos limpiando dejando todo lindo el lugar dentro de lo que se puede porque hay obra en construcción todavía ¿Viste? que el ProVipro, el ProMovie todo eso está siguiendo en marcha todo lo que es la construcción de casa que tengo entendido viene muy bien yo lo puedo ver a través de la cantidad de tierra que nos hacen llevar para levantar terreno ¿Viste? Entonces, seguramente embarado todo esto en buena hora porque son viviendas de alta calidad las veo muy lindas, muy bien terminaditas y nosotros, bueno queriendo culminar el año con siete cuadras vamos a ver si llegamos a terminarla ahora se van a inaugurar lo que es ahí unas cuatro cuadras principales que son las de Dorrego y Soldado Giraudo perdón, Carrascull Carrascull, siempre me equivoco de los héroes de Malvinas, Carrascull y Dorrego que era un sector que estaba tremendo ¿Quién era el gran reclamo? No, no te imaginas aparte hace más de 30 años que yo vengo escuchando de cuando estaba mi viejo me decía mira estas calles no hay forma bueno, entonces cuando se largó este plan de obra que tiene la idea el contador gastado con Carlitos Andrés el intendente yo y dieron este fondo de obra Hernando no nos olvidemos que fue uno de los primeros municipios que empezó con este fondo de obra a partir de esta gestión donde intervienen empresas privadas con aportes bueno, lo que vos ya sabés que mucha gente aporta con esto y bueno y se largó esta obra y lo primero que dijimos che, vamos a hacer este sector porque es más complicado de hecho que nos demoramos mucho porque octubre vino muy lluvioso se arrancó el 15 de septiembre y hoy a tres meses casi terminando el 15 de diciembre vamos a estar tres meses terminando lo que es las dos calles de Dorrego las dos calles de Carrascull la Chile una parte de la Chile y otra sobre la historia de Carl León es que ahí es el primer cordón de cuneta serrano que no es el cordón tradicional sino que es una cunetita porque entonces no hace falta hacer el cordón ese que molesta como hay cálculo puede estacionar el auto a 45 grados arriba de la vereda y eso va con un adoquinado va a quedar muy hermoso se presta el barrio la vivienda para hacer eso así que bueno las calles se han enalenado y la noticia de que toda cuadra con cordón cuneta que se haga va la forestación por detrás ahí se van a colocar 200 árboles 203 especies en realidad son crespones rosas rosados hay cinacina y zen que es una planta hermosa son autóctonas no hace el crespón que es un híbrido pero bueno va a embellecer entonces esto le va a dar vamos jerquizando nivelamos veredas no sé todas esas cosas y los vecinos la verdad que bueno ayer llovió estaba ahí con la familia Cañete ahí con varios vecinos y me decían mira lo que era antes esto un río bueno ahora el agua va se va y se termina el problema del barro que no podían salir no podían salir y el municipio no tenía como dar solución terminaba de llover nosotros teníamos que esperar tres días que se den cara a lo mejor volvía a llover entonces esto es una solución esta obra la verdad que genera la solución porque esto que decías aparte después también el tránsito cuando se pasa se obstaculiza los chicos cuando no pueden ir a la escuela o te ensucian mucho la casa digamos todo un trastorno hay gente enferma que tiene problemas de movilidad imagínate vos cada vez que tenía que ir alguien a sacarlo era todo un tema así que bueno ahora seguramente hay cosas que mejorar esto no solamente se invina es un plan de obra son 17 cuadras y bueno supongo que se va a unir junto al plan nacional que viene de mejoramiento del barrio norte y barrio meguino que eso bueno ya es con cloacas con todo la verdad que estamos muy orgullosos porque estoy convencido que este gobierno va a ser el gobierno de la obra pública porque la forma que se vienen dando las cosas el intendente tiene esta premisa y desde que nos conocemos de chicos siempre che hagamos pavimento cordón cuneta hace tiempo que no se hace cosa hay que meterle pavimento hay que meterle cordón cuneta el cordón cuneta es el alineador de todo podés hacer la vereda podés plantar el canastito la plantita bueno en definitiva el arenar bien y que el agua circule así que la verdad que estamos muy contentos Diego quería decirte que toda la obra pública representa dinero lógicamente y esto que estabas diciendo me parece que no es un dato menor porque la buena relación que hay entre los diferentes gobiernos permite también que no se obstaculice esto de recibir fondos también para poder llevar porque una cosa son intenciones las buenas intenciones y otra cosa por ahí contar con los recursos para poder concretar esas intenciones sin ningún lugar a duda a ver el país ha cambiado desde el punto de vista de poder conversar ahora más allá de la situación grave que todos sabemos grave diríamos difícil grave grave sería una catástrofe natural yo siempre digo tenemos que mirar un poco más vale que el tipo que no le alcanza para comer se le complica tremendamente y hay que entenderlo pero también ahora empezó el diálogo el otro día lo vimos en la fiesta del maní cuando vino el presidente había tres colores políticos ahí y eso antes no se daba porque parecía que no era imposible y bueno llegará la época de la elección y cada cual se irá para su lado pero en esto por lo menos la gente lo que necesite es solución y qué le importa si está arriba el presidente o la presidenta o el gobernador o la gobernadora o un intendente de otro partido eso es muy relativo la gente esta gente le pregunta y te dice yo que lo jodan con esta no me importa quien lo haga y eso va a generar también la masa crítica de fondos porque los vecinos son una obra a cuenta de terceros por mejoramiento entonces tienen que devolver tienen que pagar y eso va a generar que vaya a haber más inversión sobre otros sectores de la ciudad entonces se vuelve un círculo virtuoso y no un círculo vicioso donde no se hacía nada nadie tenía el beneficio de la obra no había más fondo y se extinguía ahí y bueno pero por ahí esto no te compete Diego porque vos concretamente con el tema de la obra pública pero por ahí hay dificultades para poder pagar y esto también hace que se frene esto también es una realidad indudablemente bueno está previsto para aquel vecino que no pueda pagar lógicamente eso ya está estipulado siempre estuvo eso ahora convengamos que hay sectores que tienen el dinero y no le llevan la obra pública entonces imagínate vos hay que tratar de ver de buscar la vuelta ahí en el sector puntualmente no todo el mundo está con la capacidad de pago pero hay un buen porcentaje sí de hecho que hemos estado conversando hay gente que ha ido y ha pagado de contado y que voy a decir pero cómo y sin embargo fue el pago de contado que parecía que no y lo pagaron de contado y están haciendo un esfuerzo tremendo no voy a hacer nombres pero gente que tiene me entiendes y entonces yo charlando porque nos bajamos y hablamos con el vecino entonces la verdad es que están tan contentos tan contentos porque realmente el digo que había ahí era interesante Diego preguntarte porque uno siempre va mirando como a largo plazo ¿no? trata de ir resolviendo cuestiones de forma inminente esto que decíamos se van estableciendo prioridades este sector este sector del que vos hablas pareció que era la importancia de arrancar con ellos por el tiempo que venían reclamando esta obra exactamente a futuro para los cuatro años vos cómo te vas manejando Diego bueno a ver la idea la idea es así vamos a terminar ahí ahora estamos terminando escabriones que nos llovió podríamos llenar la otra margen del cordón puneta serrano se está llenando el cordón la parte elevada del cordoncito de arriba porque hacemos lo que es base y después lo que es el cordón para que no se deforme la base cuando colocas el molde del cordón sobre la puneta ya hecha y saltaríamos lo que es primero de mayo luego Giraudo ese sí es Giraudo allá estamos hablando de la calle Albert y hacia el río lo que es Villa 8 entonces y después nos iríamos tenemos un pasaje que no recuerdo bien si es Lorenzo o Ramallo porque han hecho una modificación en la ordenanza y íbamos a hacer la San Martín pavimentada completa de hormigón pero eso entra dentro del plan de obra y aparentemente esos recursos aparentemente yo lo digo estos con récelos porque no sé si va a ser así se reasignarían a otras cuadras del sector del mismo sector que estamos hablando que hace falta ahí en Almirante Abrono pero Chile hay que ver porque a ver necesitamos hacer los desagües primero y justamente a veces los desagües donde no hay tanta capacidad de pago o hay terreno valio y el que tiene terreno valio si no tiene la necesidad de la casa por ejemplo no te firma la conformidad porque todo esto tiene un proceso administrativo que hay un hielo de oposición entonces tenés que respetar la ordenanza pero bueno el ejecutivo puede atreverse a hacer eso entonces para ser concreto terminado eso se avanza hacia lo que primero de mayo gira uno hay un pasaje más y nos iríamos a la calle San Martín y a todo esto ya se van a necesitar todo lo que es la obra del plan nacional que estamos viendo cómo implementarlo porque la verdad que hay mucho dinero y ahí se faltan muchísimas manos de obra maquinarias por lo tanto el municipio va a tener que ver cómo encarar esta situación que ya la tenemos bastante avanzada claro también el otro día la promesa de poder darle continuidad a la obra de cloacas bueno eso se licita a partir del día 19 de diciembre casualmente fuimos nos encontramos en Córdoba el otro día con el intendente y con Nancy Marengo la concejal que estaba con nosotros ahí bueno yo llegué hicimos una reunión por el tema del subnivel que también eso ya está encaminado se va a empezar la licitación ahora y bueno y casualmente no pudimos hablar con el secretario de Obras Públicas pero lo vamos a hacer esta semana porque debería también licitarse la obra que eso es muy importante porque eso va a dar la posibilidad de darle cloacas a Barrio Norte todo lo que es el ameguino la zona del hospital y ahí poder enganchar todo lo que es Barrio Las Flores Iria para allá atrás porque si no esa gente no tiene todo lo que es la fumagal y todo eso y no es menor el problema que hay la napa freática está muy alta el tema es que estuvo muy frenada la obra pública durante mucho tiempo por distintos motivos por distintos motivos y bueno ahora se han alineado las cosas esperemos que todo esto resulte bien yo creo que sí porque hay mucha buena predisposición y bueno a partir de eso vamos a ver que lo que sucede bueno así que vamos a reiterar la invitación a toda la gente porque hay dos inauguraciones por un lado vamos a tener el tema de las viviendas que ya lo hemos estado hablando con Daniel Meister que es el encargado de Hilaria de vivienda y familia en donde se van a estar entregando digamos son nueve viviendas que me decía Daniel que nueve viviendas de las cuales son siete del ProMovic y dos del ProVitron son de dos planes que se van a estar entregando y también la inauguración de esta obra y bueno y algo que quiero agregar que estamos haciendo enarenados de calles y levantamiento en el barrio Alberti hicimos algo sobre el barrio de La Flora el 9 de Julio en estos momentos están trayendo arena los camiones que eso tanto no habíamos podido adentrar más y hoy actualmente vamos a descargar los terrenos baldíos para hacer acopio y nos hundimos que tremendo y bueno claro viste le va a llevar un tiempo ahora tenemos otro problema no llueve los productores de agropecuario tienen problemas con la cosecha bueno viste el fenómeno que sucedió el punto del agua acá para el lado de ojo de agua tampoco no dejó nada la verdad que el cambio climático nos está pegando así que bueno debemos procurar el menor impacto entre todos por eso esto de colocar plantas cada cual tiene que hacer un poquito y que nos decimos las plantitas que las cuiden que no las quiebren que nos acompañen porque es difícil es para ellos las plantas no para nosotros es verdad va para todos seguro ya vamos a hablar no te despido sino que me voy a un tema musical hacemos un corte porque después vamos a hablar del tema de lo que vamos a hacer ahí con la virgencita porque recién cuando estábamos hablando del arbolito de nevidad me dijiste algo de la virgen pero vamos a ir a un tema musical y después estamos hablando de eso ¿te parece Diego? no si te quiero preguntar que tal el mate muy bueno muy bueno a pesar de que venía corta la tema de la sierva así que son dos suegras con la sierva mira siempre me pasa algo con el mate lo que sí estoy teniendo suerte que nunca se tape la bombilla porque son cosas tremendas una vez se ve un mate aquí a la mañana y yo dije menos mal que era solamente para la ronda de mates que hago yo charlando con la gente sobre algún tema porque dije que papelón pero he tenido suerte porque es un secreto se le coloca primero azúcar al mate por eso yo lo sebo bien dulce primero azúcar y después ya tenés ahí perfecto vos sabés lo que es hablar y tenés que haber hecho fuerza un rato antes con la bombilla eso realmente es para todos los músculos que bárbaro bueno Diego ya volvemos con vos para hablar después más que nada del tema del consorcio Los Saloncitos un tema que me gusta muchísimo mi kilómetro once chau chau